muy buenos días compañeros de nuevo y si le han metido un nuevo episodio de bokehman hit on style estamos en si se ciudad santillera como se llamaba la ciudad esta a ver a ver a ver cómo era de sant city ahí está compleja y habíamos ya inspeccionado lo que era más o menos la ciudad donde hemos podido entrar y demás y nos queda hacer el gimnasio no he podido levear no he podido levear y yo los pokemon a niveles 16 18 en el último gimnasio estaba a nivel el 15 por lo que yo creo que éste puede estar a nivel 20 todavía no sé bien en el tipo que es vamos a entrar espero que haya bastantes súbditos para poder subir cuéntame cosas bienvenido a la comisaría de santillera gimnasio se encuentra más adelante vale no puede entrar lo siento pero a partir de aquí sólo puede pasar el personal autorizado si gustas el gimnasio lo encontrarás al fondo del pasillo a ver al gimnasio pero tampoco nos dicen todavía como es vale 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 saludos joven promesa este es el gimnasio liderado por le lance especializa en pokemon tipo eléctrico maldita sea tipo eléctrico no tengo nada de tipo tierra tiene una sola debilidad el tipo tierra contra el cual es inútil la forma de abrirse el paso a través de esas barreras se encuentra en esas celdas sólo digo eso para darte ánimos déjame darte esto vale agua fresca buena suerte ahí delante a ver vale esto va a estar complicado esto va a estar complicado burke ni de coña aquí burke es que ni de coña con este pulsador desactivarás la barrera el resto deberás activar las taras enfrentarte a nuestros presos condenados a servicio a la comunidad vale entonces tengo que enfrentarme a los a los presos va habrá que hablar con este para abrir esto no el comisario es un hombre estricto pero su voluntad de rehabilitar delincuentes demuestra su buen corazón vale a ver uff madre mía esto me está dando miedo vale 3 continuamos vale a ver vamos continuamos a ver patada baja rayo carga cuidado que subo encima el ataque especial patada baja vale bien 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 eso está un crítico perfecto patada baja rayo carga aguanta patada baja maldita sea metemos un golpe cabeza a ver aguanta vegeta maldita el primer pokémon y fijaros ya lo que me ha costado con vegeta vale a ver puntos de experiencia bien magnemite vale vamos a cambiar para magnemite lo mejor va a ser sacar a marvi vale vamos con marvi le metemos el nitro carga aumentamos velocidad vale que tienes que me hace que me puede hacer de impact golpea fuerte eh cuidado que golpea bastante fuerte ascuas vale magnemite fuera vale 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 tenía tres le queda otro que es ahorro que es ahorro que es un shin a ver vamos a cambiar voy a sacar a corotín a corotín venga corotín tú puedes a ver le metemos el hoja afilada a ver cuánto ahora hago vale no está mal el hoja afilada y aguanto bien la chispa metemos otra hoja afilada guau aguanto maldita sea vale entonces ahora le meto una picadura y se acabo picadura y sin debilitado vamos 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 vale 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 además también es mucho más fuerte que yo vale esto va a estar complicado eh el comisario es el policía más fuerte de todo metropía a ver a ver voy a curarme voy a curarme uff maldita sea con el gimnasio vas a ver tú la que nos va a dar el gimnasio este esperaros la que nos va a dar este gimnasio esto va a ser la leche madre mía me he enfrentado al primer subdito y fijaros como hemos quedado necesito subir los niveles como sea así que espero que hay unos pocos para luchar aquí vamos venga 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 vamos vale tengo que esperar y vale vamos a ver a ver y tengo que enfrentarme a los próximos eso está cerrado no sé que hay que hacer vamos por aquí a ver vale a ver he abierto esto esto es por ahí nada a ver si le doy esto vale sí 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 vale entonces si abro las celdas podré luchar contra ellos y desactivar eso me dijeron ¿lo ayudas en el gimnasio o te enchironamos? pero si te ha que enchironado de tal manera te ha que enchironado de tal manera vale tiene dos eh voltor a ver un voltor eh patada baja vale chispa cuidado patada baja vamos que golpetazo le he metido patada baja cuidado con el desenrollar vamos ahí está patada baja voltor fuera genial nos quitamos a voltor subimos el ataque que esto nos tiene genial a ver vale el equip quieres cambiar ¿no? venga metemos patada baja impact trueno aguanto bien esa patada baja genial patada baja de nuevo ufff cuidado que me ha hecho daño eh cuidado que nos ha hecho daño ahí vale 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 subimos a nivel 17 a ver con calma eh escogí primero dice pues ala yo ya he cumplido he pisado pero no pasa nada a ver cambio de pokemon mover voy a poner ahora a coroti vamos a ir así poco a poco a ver que pasa me trincaron por carterismo y ahora tengo que hacer servicio a la comunidad en fin si pisas ese interruptor quizás se abra el camino vale vamos para allá a ver vale 10-2 y es un voltor a ver voltor ehhh hoja afilada vale sabíamos que iba a ser más rápido vamos ostia me ha paralizado maldita sea yiii no consigo hacer el ataque hoja afilada bomba sonica uaaah el bomba sonica por favor el bomba sonica cambio de pokemon sacamos a marvi cuidado con el bomba sonica vale placaje bien eso lo aguanta marvi perfecto ahora le metemos unas cuas ayy maldita sea creí que iba a acabar con el vamos a meterme el nitrocarga y se aumenta velocidad vale venga bien 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 montamos velocidad perfecto vamos que mas que mas que es elective venga no cambio vale a ver eh ascuas vale viene ese ascuas viene ese ascuas bofe todo el lodo me baja la precisión que es lo peor que me puede hacer vamos marvi ascuas consigue hacer ascuas vale consigue hacer ascuas perfecto uff vale 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 con el gimnasio, cuidado con el gimnasio, vale, si este es eléctrico, el siguiente va a ser tipo tierra porque normalmente el único que es efectivo contra el eléctrico es el tierra, y va más o menos así vámonos vale, vale, vale y... dos, vamos hasta luego vale, vámonos por aquí bien bien bueno, a ver, he desactivado dos zonas esta y esta, y... me toca esta, madre mía perdí ahí, por ahí y hay que luchar por este los entrenadores de las zentras son presos condenados a servicios a la comunidad no te harán ningún daño a ver hay dos por ahí es de tres, cuatro mínimo un combate de cuatro mínimo, vale electrai uff, creí que tenía ya, el otro, espérate vale, ataque rápido vamos ojo afilada vamos otro ojo afilada aullido cuidado, que sube el ataque vamos ojo afilada bien, venga un ojo afilada más vamos garra rápida perfecto ahí está electrai fuera por lo tanto Cordy subida al nivel diecinueve bien, 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 bien eh... vamos a cambiar eh... voy a sacar a Marvy vale, ahí estamos bien lo primero de todo eh... no porque soy más rápido seguro ascuas, ahí está me gustaría prender lanzallamas eh... me paraliza maldita sea vale, a ver entonces voy a hacer nitrocarga metemos un nitrocarga vale, ahí está aumentamos velocidad aunque esté paralizado vamos 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 nivel veinte perfecto claro, un Pikachu uff no cambio venga no cambio sigo nitrocarga bola voltio me ha soltado un crítico maldita sea me ha soltado un maldito crítico voy a aguantarlo ascuas no seas crítico vale, aguanto y ascuas Pikachu fuera maldita sea con el crítico ay, que susto me ha dado vale, este vencido todo idea del comisario a ver hasta ahora los presos han estado haciendo muy bien su trabajo vale hostia, hay cuatro espérate dos aquí y dos en este lado madre mía a ver abrimos celdas y... uff no me la quiero jugar así tengo que llevar a Marvy bien porque como no llevemos a Marvy bien esto se complica vale, vale voy a hacer el acelerador quieto madre mía cuando había acelerado esto va a torre sí bien bien veamos nos curamos perfecto ahí está y... nos vamos vale, entramos comisaría todo recto todo recto y... llevamos quitamos el acelerador vale, vamos a empezar por aquí a ver lo que no sé eh... deberíamos subir a Vegetta no, vamos a ir primero con Corotty y luego en ese caso vamos subiendo a Vegetta a ver, espérate ahora ahí me trincaron por estafa y ahora tengo que hacer servicio a la comunidad en fin que si piensas en Turtoth quizás se abra el camino vale, vamos a ver vale, dos eh... Vultor vale, tiene un Vultor bien metemos el Hoja Afilada vale, aguantamos bien el placaje vamos ese crítico de Corotty perfecto y encima la garra rápida vamos Vultor fuera genial Vultor debilitado bien, 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 bien un tiramo venga, no cambio seguimos metemos el Hoja Afilada vamos chispa aguanta Corotty aguantamos bien maldita sea porque me paralizas vale, Hoja Afilada vamos bien ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está perfecto perfecto vale, ya está ya está enhorabuena por tu victoria y bla 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 vale el bla 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 pues ahora yo ya he cumplido vale, por ahí se ha desactivado no vale, a ver cambio de Pokémon vamos a hacer mover y ponemos ahora Vegetta uff a ver vamos me trincaron por robo de bicis y ahora tengo que hacer servicio a la comunidad en fin que si pisas a Sintor un Toz quizás se abra el camino vale, vamos a ver vale, dos vale, Voltor venga vamos con Voltor metemos la patada baja la caje aguantamos bien vamos otra patada baja chispa eso voy a aguantar lo peor lo aguanto bien lo aguanto bien perfecto vamos otra patada baja Bomba Sonic eso no me gusta y eso me hace muchísimo daño el Bomba Sonic es una pasada el Bomba Sonic es una pasada vale otro Voltor quieres cambiar venga, si cambiamos saco a Marvy vamos vale, ahí está metemos el Nitro Carga para hacer más rápido chispa vale no me paraliza no me paraliza eso nos viene bien vamos metemos otro Nitro Carga y esta vez ya se va rápido genial Voltor debilitado vamos y Marvy nivel 21 no sé en qué nivel está pero no puedo si está nivel 20 no me puedo pasar de nivel 22 a ver pues hala yo ya he cumplido este tampoco abre vale vamos a curarnos de nuevo vámonos quita ahí vale bien bien por aquí por aquí vamos rápidamente no quiero que se me complique esto no quiero que se me complique vale por aquí por aquí por aquí y por aquí a ver quitamos el acelerador y a ver nos quedan dos aquí voy con Vegetta o con Correty primero es que no sé con qué de los dos vamos a ir con Vegetta a ver qué pasa vale venga vamos me trincaron por escándalo público y ahora tengo que hacer servicio a la comunidad en fin que si pisas este interruptor quizás habrá el camino vale lo último muy repetitivo a ver vale tiene dos y es un Voltor dios todos tienen Voltor aquí maldita sea a ver vale patada baja vamos la bomba sólida es lo peor que tiene la bomba sólida es lo peor eso es lo peor que tiene vale pero puedo aguantar otra bomba sólida vamos genial 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 vale bien bien además subo vamos nivel 18 perfecto un Fluffy venga no cambio venga Fluffy podemos hacerlo patada baja no he subido el ataque ahí está golpe crítico me paralizo maldita sea vale me he paralizado me he paralizado uff 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 podría subir al nivel 19 cuidado vale a ver pues ala yo ya cumplido ahí está tampoco se abre ¿verdad? no vale voy a curarme para el último necesito ir bien estoy paralizado me van a hacer eso el líder me va a paralizar pero me salva estoy segurísimo estoy segurísimo que me va a paralizar muchísimo vale ahí está nos volvemos a ir vale tengo que ir a curar es que no me queda otra porque realmente voy con 3 Pokémon realmente llevamos 3 Pokémon aquí madre mía vale a ver espérate 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 ahí está quitamos quito el acelerador y a ver nos enfrentamos a este me trincaron por allanamiento y ahora tengo que hacer servicio a la comunidad en fin que si pisas ese interruptor quizás abra el camino vale no sé si es que no ha acertado o es que hay que pisar todos maldito 2 y Voltor el maldito Voltor este maldito Voltor patada baja a ver desenrollar puedo aguantarlo bien vale patada baja genial patada baja vamos que vamos a aguantar ese desenrollar vamos patada baja ahí está y otra patada baja más desenrollar esta vez lo falla lo ha fallado vamos vamos vale Voltor fuera genial subimos el ataque vamos nivel 19 y un blister a ver no sé si subir a nivel 20 a Corotip a ver datos cuánto te queda a ti para subir para subir 182 vale vamos a cambiar vamos a sacar a Corotip voy a intentar llevar a Corotip a nivel 20 vale ahí está metemos el hoja afilada vamos hubo un da voltio de principio vale hoja afilada bien 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 es hoja afilada vale hace carga comenzó a cargar energía cuidado cárgatelo Corotip por favor cárgatelo vamos y ahí está blister fuera vamos subimos a nivel 20 perfecto vale 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 enhorabuena por tu victoria y bla 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 y encima Corotip evoluciona madre mía espérate que Corotip evoluciona vale esto nos viene genial para quien nace ahora nos viene genial nos viene genial vale 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 a ver ¿qué pasa? se ha quedado aquí eh protección interesante protección puede ser muy interesante ahora mismo uff 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 podría quitar estoicismo que ahora mismo no me vale bien y poner quito estoicismo vale además estoicismo lo puedo aprender porque la tengo por MT así que no pasa nada pues ala yo ya he cumplido vamos y se desactiva creo que estará el líder ya por aquí vamos espérate espérate que está el líder que está el líder ahí maldita sea uff vale 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 a ver vamos a ver vamos a curarnos vamos vale esto puede ser complicado el líder como lo hago ahora se me va a ir tiempo vale a ver esperamos vamos a ver tengo a Vegetta al 19 quita esto que está acelerado y todo a ver datos vale tengo a Vegetta al 19 lo malo de Vegetta es la velocidad que tiene pero lo bueno es que tiene autoestima vale porque es que aquí no puedo utilizarlo que es un problema porque es que me la van a liar eso es un gran gran problema aquí luego tenemos a Marvy está a nivel 21 bastante bien además tengo buena velocidad y demás y por un KO no me pueden matar así que también os puede venir y además las defensas que tiene Marvy son una barbaridad tenemos a Koroti que tiene la defensa hoja proviene de los problemas de estado tenía antes defensa hoja es decir que no no me pueden paralizar y demás ahora no sé si antes tenía estabilidad o no ahora no lo recuerdo pero supuestamente ya no nos paralizan ¿no? puede ser interesante además que también tengo buenas defensas vale 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 nada mal nada mal podría ser muy muy interesante vale vamos a hacer una cosa estoy viendo llevo ya más de 20 minutos de grabación y lo que vamos a dejar es el líder para el siguiente episodio dejadme abajo yo creo que el líder está a nivel 20 pero no lo sé si sabéis si está a ese nivel por favor dejádmelo abajo y así más o menos podremos seguir nivelados en cuanto a niveles que vamos si está a nivel 20 podría llegar hasta niveles 22 si quiero o quedarme en nivel 20 marvy ya está en 21 así que marvy puede ir perfectamente pero vegeta a lo mejor me convendría subirlo un nivel y murky también levearlo un poco por si acaso hay que hacer algo ahí con nuestro amigo murky no lo sé creo creo que puede ser interesante bueno chicos espero que os haya gustado el episodio ya sabéis dejadme like comentarios lo que queráis sus amigos el episodio para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.